Importante fue la respuesta que elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Tepesalá dieron a un reporte de un menor que había caído a una noria ubicada dentro de un domicilio. Gracias a las acciones que llevaron a cabo, lograron rescatar a este pequeño que actualmente se encuentra en las instalaciones del Hospital General de Rincón de Romos, siendo atendido por las lesiones que sufrió tras este percance. Recibimos un reporte de un menor que se había caído a una noria en la cabecera municipal, por lo cual acudimos al lugar. Al arribar al lugar encontramos una noria, un hoyo de aproximadamente 30 metros de profundidad. En el interior se encontraba un niño de aproximadamente 9 años, junto con su papá, por lo cual solicitamos los equipos de rescate para tratar de sacar al menor. En lo personal, al ver la desesperación de los papás, de los abuelitos del menor, opté y decidí, por iniciativa propia, introducirme a la noria para tratar de sacar al menor y brindar el apoyo necesario que estuvo en mis manos. Presentaba una lesión en lo que es la parte de la cabeza y una lesión en la parte de la espalda. Verifiqué que el menor no presentara fracturas o lesiones que pudieran dañar más su integridad física, por lo cual me asesoré con compañeros paramédicos, que fueron los que me dieron indicaciones para poder sacar al menor. Siento una satisfacción personal por el hecho de poder ayudar, contribuir con ese tipo de situaciones, porque son situaciones que en verdad las haces sin pensar. Yo le puse unas, como tipo tablitas, tipo, pues sí, un pedacito de lámina, por lo mismo, pues yo nunca le dije nada a mi hijo, porque me estuviera curioseando ahí, queriendo estar o algo. Y ya una de esas, un descuido, yo lo miré que estaba brincando ahí, yo luego lo que hice fue correr, donde estaba brincando, me aventé como pude, pues no lo pude alcanzar. Se me fue para abajo y ya no pude hacer nada. Yo me sentí desesperado, yo no, ya no había ni qué hacer, que me sentí muy asustado, nervioso. Lo primero que hice fue hablarle para ver si reaccionaba, para ver cómo estaba. Y me empezó a hablar desde abajo, empezó a hablar que estaba muy oscuro, que quería salir, que está conmigo y todo, ven por mí, papi ven por mí. Entonces yo lo que hice fue con los vecinos a conseguir una cuerda, mi esposa también estaba, de hecho, ahí cerca de conmigo. Estaba sintiendo unos zapatos, unos tenis, no sé qué. Y también ella igual, pues no supo ni qué hacer. Y yo me bajé para abajo, para el dejar a mí, que yo lo que quería es que me hablara, que estuviera ahí con él. Y ahí duramos ya, pues, un ratito, ¿no? Llegó, ya fue cuando bajó así el policía con él. Y ahora sí con el, pues con el equipo necesario y eso. Yo me sentía un poquito más seguro porque empecé a mirar el apoyo y que no, ya no, yo porque yo me sentí como encegado, ya no había ni qué hacer. Y así ya me sentí un poco como cobijado de que me pudieran echar la mano. Y digo, no, está bien. El niño nada más tiene un golpe en la cabeza y mano de este, pero sí está bien, se puede mover y todo. Ya lo empezó a agarrar, se amarró otra vez y lo empezó a agarrar y siguió para arriba. Y como que iba a sacar primero al niño que después me iban a, para yo atarme como él, para poder salir yo. Pues muchas gracias, que sin ellos no, 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 no había podido hacer nada. No me encegué, yo me, no sé qué hacer sin reventarme con él, pero pues sí, la verdad, estoy agradecido que me hayan apoyado, echar la mano así y que gracias a él me rescató a mi hijo y salió de ahí.